Por primera vez, Alexinte cantó en vivo su nuevo sencillo, La Extinción de las Especies, en el programa Desvelados, tema que formará parte de su disco Anatomía del Amor. El cantante que ha aspirado al Grammy Latino en varias ocasiones, opinó acerca de la próxima entrega de premios en la que el género urbano arrasó en sus nominaciones. Hoy desconozco a los Grammys. Ya para mí el Grammy Latino no tiene nada que ver con lo latino y no me inspira. Y yo ya me he ausentado desde hace ya varios años porque no le veo sentido y lo que hagan y dejen de hacer me tiene sin cuidado. A 20 años de haber creado la banda sonora de la película Sexo, Pudor y Lágrimas, el cantante desconoce si formará parte de la secuela del filme. Mi mánager y los productores no se han podido arreglar. Entonces, si no llegamos a un acuerdo es probable que yo no esté. Me dolería mucho porque es un proyecto que amo mucho. Fue un proyecto tan exitoso que si no hacen muy bien las cosas en la secuela, en la segunda parte, puede ser algo muy catastrófico por llamarlo así. De confirmar su participación, ¿cuáles serían sus peticiones? No quiero que me pidan una canción que supere a la canción anterior porque eso no va a pasar. Creo que tratar de mejorar o superar un éxito tan grande como lo fue Sexo, Pudor y Lágrimas sería muy pretencioso de mi parte. Yo pienso que deberíamos de volver a grabar el mismo tema, pero en otro contexto, tal vez con una orquesta sinfónica, tal vez a dueto con una gran cantante, que hay muchas cantantes mexicanas que tienen voces bellísimas. Me encantaría que volvieran a usar el mismo tema. Sería, es tan icónico que sería una tontería dejarlo fuera. Telediario Ángel Martínez